A 25 días de las elecciones, la gran mayoría de los 169 candidatos coahuilenses que contienden por algún cargo se aferran a la opacidad, ya que sólo 12,7%, han presentado su declaración 3 de 3, según una revisión de candidato transparente coahuila.org.mx. Y 3 de 3.mx. En el sitio de candidato transparente coahuila, plataforma creada por el Instituto Electoral de Coahuila, IEC, en coadyuvancia con 26 organismos civiles, sólo tres aspirantes a alcaldías han subido su declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses. No obstante, 32 abanderados de diversos partidos ya compartieron ahí su currículum, propuestas o spots, mientras que en el portal de 3 de 3, del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, que dio origen a los esfuerzos ciudadanos en el país para abrir estas declaraciones de Candidatos y funcionarios, aparecen 12 abanderados, entre ellos los tres que compartieron su información en candidato transparente coahuila.com en www.3d3.mx. Han entregado sus datos nueve candidatos a un cargo federal y uno local, Gerardo García, quien no lo ha hecho en la plataforma local.